Dice patria y vida, con cristales para que no brinques hacia el lado de allá y no roben. Y le ponen así como las rejas estas, por seguridad. ¡Qué bonito día hace hoy aquí en Cancún! Y por eso mismo lo he elegido para recorrer la zona no turística de Cancún. Esa que no te muestran donde no hay hoteles, sino viven las personas trabajadoras, las personas humildes de Cancún. Ese barrio no turístico es el que vamos a conocer en este video. Pero antes, déjenme mostrarles el apartamento donde me estoy quedando, por si en algún momento ustedes desean también. Y pueden contactarlo para que se renten acá en Cancún. Está súper céntrico. Bueno, este es el apartamento donde me estoy quedando. Está muy bueno ya que sirve hasta para 5 personas. Vean acá tienen en la entrada un espejo súper grande. Aquí, seguido, esta sala con cocina. Esta es la parte de la cocina acá. Tienen una cocinita, refrigerador, microwave. Esta pequeña meseta del lado de acá, junto con esta. Un patio de lavado donde tienen doble, o sea, lavadora, secadora. Que funciona a la perfección. Y les puede ser muy útil. Bueno, ya esta es la parte de la sala. La mesita. Aquí tenemos a Estevito. Le dejo su canal por aquí. ¿Cómo está la cosa? Aquí estamos viendo un poco de película. Bueno, tenemos estas vistas. Con este balconcito. Donde podemos ver allá una piscina. Porque sí, también tienes derecho a esa piscina que está allá. Tu televisor. Y aquí te puedes sentar como está Estevito. Viendo lo que quieras. Tienes el pliegue arriba porque los calores son fuertes y hace falta. Ah, internet. Internet, wifi, gratis. Y bueno, una bocina de Alexa para controlar lo que deseen. Que está media loca, pero bueno. Aquí tenemos lo que es la parte del baño. Pues esto de aquí. Y este sería ya la parte de la ducha. Vamos ahora a conocer un poquito los cuartos. Este es el cuarto donde me estoy quedando. Uno tiene una cama camera. Que es este. Y el otro tiene doble cama. Pero le decía que era para cinco personas. Porque en el sofá donde estaba Estevito sentado también se puede quedar una persona. Pueden rentar hasta cinco personas y les sale mucho más económico. Bueno, este es el cuarto donde me estoy quedando. Olviden el reguero que, bueno. Tengo varias cosas aquí afuera. Tienes como esta mesa súper grande que a mí me sirvió muchísimo para escritorio de trabajo. Aquí puse todas mis cosas de trabajo. Y tienes un televisor también. Y nada. Su aire acondicionado, su split y esto. Vamos a conocer el otro cuarto rápido. Este es el cuarto donde se está quedando Estevito. Súper bonito también. También tienen doble cama personal. Aquí, igual como en el otro lado. Percheritos y, bueno. Como una especie de, así, repicero para reposar lo que deseen. Las cortinas que las pueden levantar y recibir la luz. Y también unas hermosas vistas. Esta lamparita. Split. Y, bueno. Está increíble. También por aquí pueden controlar la luz que es táctil. Vean. Controlan la luz. Y con Alexa. Solo les digo que si desean pasar unas bonitas vacaciones aquí en Cancún y no tienen mucho presupuesto o vienen en un grupo, lo ideal sería rentar este Airbnb. Que les voy a dejar los contactos por aquí, donde ahí directamente pueden contactar con el anfitrión y de esa manera coordinar su renta aquí en Cancún. Ahora, visto eso, acompáñenme a visitar la zona no turística y menos mostrada de Cancún. Esta es la parte de afuera, el exterior del Airbnb. Son como unos pequeños edificios o un galón. También tienen su parqueo. Esta zona es el parqueo. Algo importante que les quiero decir es que me he sentido bastante seguro a pesar de todas las cosas que se habla por ahí sobre Cancún. Cuando llegué aquí por primera vez tenía miedo hasta de caminar por las calles y de no salir por la noche. Prefería no salir y tenía mucho miedo, pero en realidad eso es un mito que han creado y con el tiempo lo han ido como que divulgando por ahí. Hay que tener cuidado, como en todos los lugares, de no meterse por las noches en zonas complicadas, sobre todo discotecas, que sí podemos ver incidentes extraños. Pero si es normal, pues tienes que caminar tranquilo por las calles sin ningún problema. Familia, aquí el tráfico es bien delicado y se ven muchísimos incidentes todos los días. Las personas andan manejando a lo loco, a toda velocidad. Acabamos de bajarnos de esta gacela. Es muy parecida a... Sí. Sí, pero vamos a caminar por aquí. Gracias. Estas gacelas son muy parecidas a las de Cuba, con diferencia de que están herméticas, tienen muy poca circulación de aire y te vas ahogando literalmente. Hoy estoy probando cómo es la vida del mexicano, trabajador y humilde. Este de transporte público, aquí en Cancún hay los bus normal que cogí en la parte de lo que es el complejo hotelero, que ese bus tenía aire acondicionado, tenía más confort y los que he visto aquí en el centro de la ciudad no tienen aire. He visto bus de varios tipos y también esto que en Cuba se le conocen como bacelas. Bueno, están súper trancadas, no tienen ventilación, te ahoga. El precio que te cobran es de 10 pesos mexicanos, el recorrido completo. Estamos aquí en la terminal del ADO de Cancún para sacar un boleto que luego verán en próximas aventuras para qué va a ser. Porque mañana ya tengo que ir de nuevo al aeropuerto para algo que no les puedo revelar todavía. Pero esta es la terminal de aquí del ADO en Cancún. Vamos a sacar ahora el boleto para luego seguir por los barrios no turísticos aquí. Patria y vida. ¿Qué? A ver, a ver, esto no es nada. Yo me lo encontré aquí. Miren este cartel que me acabo de encontrar aquí. Dice Patria y vida. Y es que esta zona de aquí es un barrio de cubanos que algunos tienen negocios para venderle a los mismos cubanos productos al mayor o mejor precio. Estos cubanos vienen aquí, compran en esas tiendas y luego los llevan para Cuba para revender. Esto es un negocio de gran magnitud que hay montado en esta zona de Cancún. Y es que precisamente aquí en este barrio, si recorremos toda la avenida de Uxmal, están muchísimos negocios de cubanos que han ido abriendo y tienen productos al mayor o la mayoría para poder comprarlos y que los vendas en Cuba a un mayor precio. Ya toda esta zona se ha establecido aquí. Una comunidad cubana bastante grande. Ya luego cuando salimos del Cancún no turístico podemos encontrar cosas como esta. Baches en las calles, igual que en Cuba. No es nada nuevo. Miren, esta carretera, por ejemplo, de aquí está totalmente llena de huecos y de baches hasta allá atrás. ¿Ven? Sí, esto es Cancún. Esta zona de aquí, si no fuera por dos o tres lujos más que tiene, yo diría que se parece muchísimo a Cuba. Pero muchísimo. Sobre todo por cómo están hechas las calles, porque también las calles están llenas de huecos. El barrio, toda la zona acá. Y de la gran comunidad que se ha creado de cubanos aquí en Cancún, ya hay hasta negocios preparados donde te dejan tu hotelito a buen precio para que tú solamente vengas, te rentes aquí, compres la mercancía que vas a llevar para Cuba y te vayas. Y así tienen como todo una red montada súper grande. Esto se ve aquí en Cancún y en Mérida. Porque decir que la comunidad de cubanos en Mérida es inmensa, pero inmensa. Eso se los voy a estar documentando en otro video. Vean estas calles, igualitas a cualquier reparto de La Habana. Con sus baches, sus huecos, todo. Se parece mucho, la verdad. Esta zona de aquí. Miren un Tarsis aquí. Estos son los Tarsis, digamos que no sé si son estatales porque todavía no tengo el dato. Pero tienen su logo. Y ya luego están los Ubers, que es lo único que he usado aquí. Estos Tarsis nunca los he probado, así que no tengo idea de cuánto cuestan. No sé si son más económicos o más caros que los Ubers. ¿Cómo quieres llevar por matadero? Son varias casas que hay en construcción aquí. Nosotros nos metemos aquí a ver, ¿no? Estamos en un lugar súper raro. Estevito me mandó a meterme por un callejón. Tienen las personas como le ponen vidrios arriba. Sí, esto es para proteger. Me imagino para que no roben. Aquí, miren, como le pusieron vidrio aquí. Se inventaron esta zona de aquí con cristales para que no brinques hacia el lado de allá y no roben. A lo mejor, igual que este muro que tenemos aquí al frente, toda la superficie de allá arriba está con cristales. Parece que esta zona es un poco complicada donde andamos ahora mismo. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho cuidado. Esto es una locura. No recomiendo que hagan esto así como estamos haciendo nosotros al caminar a lo loco por Cancún, por cualquier tipo de barrio sin conocer nada, porque eso es peligroso. Yo lo hago porque yo estoy loco. No, no me sigas metiendo en callejones extraños. Estevito me está llevando para callejones súper raros. Ya quiero llegar a la avenida allá porque Estevito me anda metiendo en lugares raros. En cualquier momento me arrastran. Bueno, estamos ahora mismo aquí en la avenida Tulum, se llama. Hay varios negocios aquí. Y aquí podemos ver que dice, se solicita empleado. Están buscando, parece que trabajadores, experiencia en ventas de 18 a 30 años, solicitud elaborada. Por si quieren trabajar aquí en Cancún, ya lo saben, en este lugar de aquí pueden venir y buscar trabajo. Esto es una avenida allá más importante, que a los dos costados podemos encontrar muchísimos negocios de grandes cadenas. Por ejemplo, para allá adelante, detrás del árbol, está el McDonald's. Y por aquí hay otras cosas. Este es el punto exactamente donde yo no sé ni dónde estoy metido. Solamente caminando por las calles, conociendo la zona, explorando. Pescadería La Marinera. Aquí esto es una pescadería, me acabo de encontrar. Me están limpiando ahora al parecer. Y huele rico. Allá en Cova, ningún negocio de pescadería huele bien. Tienen mucha peste. Pues aquí seguimos encontrando lugares aquí interesantes. Novedades, Leonardo. Buenas. Recuerditos, puedes ir a la casa. Pasa. Gracias. Vamos a pasar a mirar aquí. Una tiendecita particular. ¿De dónde visitas? ¿De Cuba? Ah, es de la tiendecita. Ah, me comenta la señora de acá que estas playeras son como fosforescentes. La noche así alumbra. ¿Y las negras estas? Estos tres en la oscuridad. Estas en la oscuridad. Ajá, cuando vas caminando en lo oscuro, oscuro, y así se mira. Es fosforescentes, sí. ¿Y esto qué vendría haciendo? Es la arena de aquí de Cancún. ¿Arena de Cancún? Sí. ¿Primera vez que fueron a Cancún? Sí. Sí, primera vez. Miren estas jarritas, qué lindas. No, ni normal, ¿en la playa? Sí, fuimos. Sí, sí. Sí, está muy bonito. ¡Guau! Este es sin color. Increíble. Es una tinta especial. Qué bonito. Barato, buen precio. Mira. Pero no vale esto en Isla. No, claro, claro. Aquí vale menos. Claro. Esa es el pirámide y el jaguar. Y el jaguar. ¿Y el quetzal? Andal, sí. No sé. Plantas naturales, dice. ¿Y esto como qué es? Son como medicamentos de plantas medicinales. Colágeno y biotina. Vean aquí. Víbora de cascabel. Suplemento alimenticio. Ve. Colágeno venden acá. Clorura, magnesio. Todo es como de plantas medicinales. Bueno, estos son los negocios que mayormente se encuentran aquí, caminando el pueblo. En este edificio enorme que vemos aquí, como de tres pisos, cuatro pisos, de color rojo. En los bajos aquí tienen los varios negocios de plantas medicinales, de souvenirs. Restaurante Isla Contoy. Se llama esto. Aquí al parecer encontramos una feria bastante grande. Acá hasta en las zonas menos turísticas hay souvenirs y tiendas artesanales que te venden cosas enfocadas al turismo en sí. Lo que pasa es que Cancún es un pueblo que vive completamente del turismo. Esa es su base económica, su ganancia, su mayor ganancia está ahí. Y todas las personas de donde sean, o la mayoría, trabajan en base a ganar del turismo. Entonces, de eso se sostiene Cancún. Todos lados que visites, zona turística, zona no turística, pueblos, entre calles, vas a encontrarte que siempre te venden cosas para que te lleves y siempre es negocio para los extranjeros. Gente, aquí hay un calor que te deshidratas. Necesitas tomar agua todo el tiempo. Yo les recomiendo que de verdad siempre anden con agua porque esto es una locura. Como no tengas agua aquí, es que el calor es tan grande y no solamente el calor, la sensación térmica que te da fatigas, te da resequedad. Todo me vale madre, Cancún, México. Llegamos a un lugar que quería mostrarles, súper interesante. Es como aquí en una parte bastante humilde de Cancún, pero una taquería espectacular que si vienen acá se la recomiendo. Se llama Taco Rock, creo que es el nombre. Este es el barrio en sí. Es un barrio, no sé, bastante tranquilo, pero si podemos observar que aquí viven todas las personas trabajadoras de México y obviamente no hay hoteles de lujo ni nada. Incluso muchas viviendas están en construcción. Por allá tenemos un camión. Y hay tienditas así como de negocios que son emprendimientos de los mismos mexicanos, vendiendo cositas y esas cosas. Ven aquí con la preparación de los datos. Gracias. Aquí tenemos nuestro refresquito Sprite y este viento tiene su estado. Este lugar de aquí normalmente es bastante concurrido por los mexicanos. Muchas gracias. Aquí están los medios al pastore. Y bueno, llegó la hora de comer. Voy a echar como unas cositas que te ponen aquí. Y bueno, provechito mi gente. Este es el expendio donde se vende licor. Aquí. Como cerveza, ron. Acá. Hay botanitas. Esto es como para gente que le gusta la fiesta, ¿no? Y le ponen así como las rejas estas. Ah, por seguridad. Por seguridad. Por tu. Esa parte que ves ahí es un negocio de expendio de agua como tal vez también tienen. Lo usan las personas para no comprar las botellitas que son más caras. Para no comprar las botellitas que son más caras y para rellenar los botellos. Los galones de 5 litros. Aquí pueden llenar su galón de agua que es mucho mejor que ir comprando botellitas como nosotros hemos hecho. Ya que aquí te cuesta 12 pesos y puedes llenar 20 litros. Sin embargo, si haces como nosotros que vamos comprando botellitas de agua en un segundo, pues pierdes bastante dinero. Aquí puedes ahorrar. ¿Sobre cuánto ronda los precios de la barbería es? Más o menos saldrán como entre 70 pesos un corte de cabello para caballero. Ahora mismo estamos caminando por la zona 96. Recorriendo un poco para conocer cómo vive el cancunense de a pie aquí en este barrio. Fíjate que hasta en el techo han puesto vidrios. Esta zona debe ser media delicada. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Porque aquí arriba de este techo han colocado una hilera de botellas de cristal. Como les había enseñado por la mañana en otra zona. Aquí igual para que no se te suban en el techo. Así que eso pudiera ser indicio de que esto es un barrio medio marginal o a lo mejor peligroso. Aquí todas las casas, la mayoría, por el techo tienen botellas de cristal. Aquí también podemos encontrar paredes con grafitis decoradas por toda la barriada. No quiero estar mucho tiempo aquí en esta zona porque puede ser complicado.